Bueno, estamos frente... Acá también tenemos una tumba que es colectiva, es de carácter colectiva porque tiene nichos en donde se alojan los féretros. ¿A qué etapa les recuerda esta tumba? A Grecia, y más que nada, la próxima semana les va a recordar a Roma, porque los templos romanos se diferencian de los griegos que el pronao, ¿se acuerdan del vestíbulo que tienen los templos griegos? ¿Alguien se acuerda de la división, cómo se divide un templo griego? ¿Nadie se acuerda? Uno que se acuerda. ¿En cuántas partes se divide un templo griego? Tres partes, muy bien. La primera parte es el vestíbulo o pronao. Los romanos le hacían un vestíbulo mucho más profundo a los templos, por eso podemos decir que esto se parece más a un templo romano que a un templo griego. Pero ven las características de un templo clásico. Griego, romano, es un templo clásico. Y fíjense, el monumento que tenemos del otro lado está constituido también, fíjense, ¿por qué? ¿Por qué tipo de elemento arquitectónico? Una columna. Pero una columna trunca, ¿no? Es como que la muerte nos corta los proyectos. Una columna trunca y fíjense, cuyo capitel está caído. Bueno, hay dos explicaciones. Una, la más fácil es poder creer que se cayó por una cuestión de descuido. La otra es que el escultor la haya diseñado de ese modo, como símbolo de la muerte. Diseñada como un capitel caído, como símbolo de lo que la muerte que viene a cortar, a coartar nuestros proyectos. En general, por ejemplo, otra columna trunca, muy bien, la hija, el hijo de Domingo Faustino Sarmiento, que va a haber muerto joven, también una columna trunca que van a encontrar en otro lugar. Fíjense detrás de ustedes que hay un homenajeado de espalda, ¿no? ¿Quién es ese homenajeado? Carlos Pellegrini, ¿no? Ustedes conocen otro monumento a Carlos Pellegrini que está en la Plaza de Carlos Pellegrini enfrente a la Embajada de Brasil. Bueno, un monumento que tiene una profunda carga naturalista. Nos impresiona porque parece que estuviéramos viendo en vivo al homenajeado. Tal vez a nosotros no nos impresione tanto porque no conocimos a Carlos Pellegrini en persona, pero imagínense cuando se inauguró el monumento ver al amigo, al amigo que tuvimos al lado, ¿no? Al amigo que compartió tantos asados, supónganse, verlo en mármol, ¿no? Entonces, el efecto, la impresión es mucho mayor que la que podemos tener nosotros que vivimos 100 años después. Entonces, tengan... Se inauguró 9 años después. Entonces, eran sus contemporáneos. También era frecuente que los monumentos los pagaban los amigos. Fíjense que la mayoría de los monumentos públicos... Perdón, en la base dice por suscripción... Exacto, muy bien. Fíjense que la mayoría de los monumentos de la generación del 80 los pagaban los amigos, los allegados, como dice el doctor, por suscripción popular. Ustedes lo van a encontrar en la base de muchos monumentos que investiguen. Hoy día... Claro, claro, claro. Se regalaba por suscripción popular. Muchos políticos dejaban todo su patrimonio. No nos pongamos a llorar, por favor. Dejaban su patrimonio. Entonces, sus allegados, sus amigos, como dice el doctor muy acertadamente, no solo le regalaban el monumento funerario, sino que en vida le obsequiaban su vivienda. Es muy distinto a nuestra situación actual. Donde en el caso de los monumentos, muchas veces el capricho de un político, un legislador, que se le ocurre homenajear a determinado político partidario. Ustedes vieron que en Facebook he subido una intendente que hizo poner una escuela con su nombre propio. En el Chaco, lo habrán visto. Yo pensaba en el colegio mío que se llamaba San José de Calazán. El santo tuvo que esperar 300 años para que le pongan una escuela con su nombre. O San Martín, que esperó 80 años para tener una escuela con su nombre. Hoy día es muy frecuente que se utilicen los monumentos para una cuestión que se llama culto de la personalidad. ¿Qué es el culto de la personalidad? La personalidad es cuando un político en vida se hace homenajear por sus allegados o con monumentos, o con calles, o con avenidas, o con provincias, o con escuelas. No piensen que es una originalidad nuestra. Esto viene de larga data, especialmente en los años 30, en Italia, la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler. ¿Cómo? El culto de la personalidad. El culto de la personalidad. La Unión Soviética de Stalin, los políticos se hacían homenajear por sus partidarios con monumentos. Muy distinto del caso de los monumentos que nos rodean, que se pagaban por suscripción popular, por supuesto, hacer un monumento funerario una vez fallecido. Bueno, vamos a ir avanzando hacia el fondo. No sé si... Gracias.